Como parte de la implementación de los planes de acción surgidos desde los seminarios activistas y en conmemoración al Día Internacional de la Homolesbo Transfobia, el Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica CEIM de Huracán, Recinto Blufil, realizan diálogo con estudiantes de esta casa de estudios superiores. En conmemoración al Día Internacional contra la Homolesbo Transfobia se ha realizado, se ha programado un encuentro estudiantil en el que hemos reunido estudiantes de las diferentes carreras de la universidad, en este caso para reflexionar un poco acerca de las construcciones socioculturales de género y cómo estas fomentan las diferentes formas de violencia y discriminación hacia la comunidad LGBT, tanto dentro de la universidad como fuera de ella. El 17 de mayo se celebra la lucha contra la homofobia que el 17 de mayo de 1990, hace 21 años, se decretó en la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud la eliminación de la homofobia en la lista de enfermedades mentales. Por eso nuestra comunidad celebra con mucho entusiasmo estos avances en la humanidad de eliminar, de vernos como los extraños, como los enfermos, a los miembros de la comunidad LGBT y QMAS. Y nosotros desde aquí celebramos esta plataforma de reflexión que Huracán se está impulsando para promover en el estudiante el espíritu para ir erradicando las fobias que hacen tanto daño a la humanidad. Ir rompiendo esos paradigmas, esas estigmatizaciones, esas discriminaciones, porque el hecho de ser homosexual no es una decisión, no es una elección, pero sí ser homofóbico, transfóbico, lesbiofóbico sí es una decisión y esto lo podemos ir desaprendiendo. Es una actividad muy importante donde hablaba sobre la homofobia que abarca sobre lo que son los diferentes tipos de ciudades sexuales. Dentro de ellas las destacamos entre heterosexual, bisexual, asexual, donde tenemos seis de ellas. Y muchas veces venimos y discriminamos a cada una de las personas porque no vemos sus potenciales, sus capacidades y habilidades por los diferentes motivos o incluso cuando las creencias que tenemos no son iguales a las de las demás personas. Es muy importante esta actividad ya que de esta manera vamos a ir contribuyendo a que se vaya disminuyendo lo que es la discriminación que hacemos a esas personas y podamos saber el respeto que se merecen como seres humanos que son. Recordemos que nuestros estudiantes no son solamente estudiantes, no cumplen diferentes roles dentro de la comunidad, son agentes de cambio. Y dentro de la universidad también está la misión de formar hombres y mujeres con valores y principios. Y no hay mejor valor y principio que el sentido de convivencia comunitaria. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.